Una vez que vemos que es la mielecita, porque se la agregó piloncillo, vamos a destapar para el palo y el palo ¡Eso es muy divertido! La cámara y el calentó un poquito la cámara así debe quedar entonces ya nada más todavía no se le agrega ni la vainilla ni la carne ya hasta que está más exquisito el arroz se le agrega para que quede más cremosito y ahorita ya agarro colorcito y seguimos laburando para todos ustedes